Manuel Lanzini es nuevo jugador de River, 30 años, llega libre del West Ham de Inglaterra Media punta, enganche como primera posición, como posición secundaria Un interno por izquierda lo puede cumplir perfectamente Hoy lo vas a conocer al detalle, sus puntos fuertes, sus puntos débiles Si es compatible con este River o no Bueno, todo eso y mucho más lo vamos a ver a continuación Como siempre, saben que esta clase de video lleva su tiempo Y lo único que les pido yo es un simple me gusta Si todos y cada uno de los que están mirando esto ponen un me gusta Youtube nos va a posicionar mejor y este video le va a llegar a más gente Así que se los agradecería y evidentemente si no estás suscrito, suscríbete Que también es completamente gratuito Ahora sí que sí, vamos a analizar primero a qué River llega a Lanzini Qué es lo que le va a pedir River a Lanzini Qué es lo que River ya le pide hoy a los mediocampistas, a los internos En fase ofensiva, veámoslo Como principales aspectos, River le pide ofensivamente a sus mediocampistas Una recepción a la espalda del campo rival Es quizás por lo que más se caracteriza a este River Su verticalidad, su profundidad a partir de la recepción de los mediocampistas A la espalda de la línea del mediocampo rival Otra de las principales características que tiene este River Es una considerable rotación posicional Que no es constante, pero sí es cierto que en varios momentos del partido Uno puede llegar a ver a un mediocampista de River ir por izquierda Luego ir por derecha y después también por el medio También los mediocampistas de River se caracterizan por tener una buena media distancia Un buen remate al arco Y defensivamente, ¿qué le pide River a los mediocampistas? Dos simples cosas que ya lo hemos repasado en algún que otro táctico Presión alta, tener la capacidad de presionar y aguantar el ritmo de presión Y una presión que sea realmente sólida Y lo segundo, un retroceso Un retroceso que sea cumplidor Puede ser de acompañamiento si la jugada lo permite Y si no, un retroceso de quite Un retroceso más posicional Dicho todo esto, ahora sí que sí Espero que vos ya le hayas dado me gusta al video Vamos con el táctico de Manuel Lanzini Arrancamos con los puntos débiles de Manuel Lanzini en fase defensiva ¿Bien? ¿Por qué? Porque es lo que yo considero menos importante para un enganche, la fase defensiva Bueno, vayamos primero con los puntos débiles ¿Qué puntos débiles tiene en fase defensiva? El juego aéreo A ver, es un jugador que mide 1.67 Evidentemente, naturalmente, digamos Está condicionado por lo que es su estatura Entonces, al medir 1.67 Lo lógico es que no tenga un buen juego aéreo Y bueno, a la hora de salir A la hora de ganar una segunda pelota Esto es algo que a River lo puede llegar a perjudicar Pero digo, de verdad es un detalle menor Realmente, en jugadas muy de mitad de cancha Como las que estamos viendo En jugadas en las cuales, sí, es cierto Quizás la pelota se pierde por el juego aéreo Pero tampoco es una locura Tampoco es que, bueno, es una aberración No, es un punto débil Que hay que marcarlo Porque es así Porque uno lo ve Y evidentemente La mayoría de pelotas que vienen de arriba Lanzini las pierde Pero, insisto, es un detalle menor Vamos con los puntos fuertes en fase defensiva Algo que sí o sí demanda River A los mediocampistas Y en realidad a todos sus jugadores Es la presión Y Lanzini la verdad es que tiene una buena presión Tampoco es una presión que te atora No es una presión estilo Julián Álvarez Pero es un tipo que está muy pendiente de la jugada Sobre todo, noté que utiliza muchos pasitos en corto Como para no perder el tiempo de la presión Fíjense como va dando pasitos cortitos Como para jugar con lo que el rival va a hacer Esto es un detalle que está bastante bien Es un detalle valioso Ven que las zancadas de Lanzini a la hora de presionar No son muy largas Son cortitas Son pasitos cortitos Fíjense como va Ahí son pasitos un poquito más largos Pero en las anteriores fueron más cortos Y eso te da lugar a poder esperar Exactamente como acaba de hacer ahora A poder esperar lo que va a hacer el rival Y está bastante bien Es un detalle que me gustó Es un detalle valioso Hay algo también que remarcar Que se me pasó remarcarlo al comienzo Fíjense en esta jugada Como lo persigue por todos lados Es que Lanzini no ha jugado muchos partidos Yo la verdad es que no sé Si va a ser titular en este semestre en River Quizá River espere a ponerlo de titular Cuando venda a De La Cruz O cuando se le desarme algo del mediocampo Porque la verdad es que no sé Sobre todo lo apuntan en lo físico No en lo futbolístico En lo físico yo creo que No va a estar del todo bien Pero bueno es cuestión de saber Cómo está el jugador Si el jugador se entrenó a la perfección Y esto que lo otro Y tiene más o menos ritmo futbolístico bueno Puede tranquilamente integrar el once titular No estoy diciendo que no Pero bueno En fin Vamos ahora con otro punto fuerte De Lanzini en fase defensiva Que también es bastante interesante Y estamos hablando de El retroceso Esto sí que me gustó Inclusive más que la presión de Lanzini Que también me gustó Por eso lo categoricé como punto fuerte Pero el retroceso Me gustó muchísimo más Es un tipo que retrocede Che Es un tipo que Si pierde una pelota Ya sea él o un compañero Retrocede Fíjense acá Retrocediendo como cinco También hay algo de cierto Y es que Gracias a su posición En el West Ham En este último tiempo Le permite retroceder Pero fíjense en la anterior Como había retrocedido Demasiado Hasta soltarlo Cuando llegó a la línea De los centrales Acá se integra La línea del doble cinco Prácticamente En esa oportunidad Bueno Son varias oportunidades Que vemos a Lanzini En esta por ejemplo no Fíjense En esta por ejemplo no Que es muy similar a esta A la que acabamos de ver Fíjense que acá Si vuelve a la posición Del mediocampo Prácticamente de cinco Como digo Y fíjense que en esta no Yo no sé La verdad que en este partido No recuerdo ahora bien Contra el Benford Si había jugado de titular Algo me dice que si Había jugado de titular Por ende Puede ser que esté Un poco más cansado Pero esa fue la De las pocas que encontré Que no termina retrocediendo bien Pero la gran mayoría Son jugadas como esta Fíjense que lo sigue Lo sigue Lo sigue Lo sigue Lo sigue Hasta que cierra El central O sea Son varias jugadas Que me gustaron En cuanto al retroceso De Lanzini Pues es un jugador Que bueno Retrocede También como dije antes Está muy ligado A la posición Que tenía en el Westcam Una posición Más Más retraída Ok Ahora la vamos a analizar Porque hay algunas cositas Ahí que no me gustaron De lo que vi Pero bueno Vamos con los puntos En fase ofensiva Que es lo que realmente Nos importa a todos ¿No? Como un enganche En fase ofensiva Se desempeña Vamos con eso Vamos con lo lindo Vamos con lo bueno Vamos con los puntos fuertes De Lanzini En fase ofensiva Y estamos hablando Del uno contra uno Tiene un muy buen Uno contra uno Me gustó bastante Imágenes conmigo Como otra característica Positiva que encontré No se vuelve A ese no me lo puedo sacar Encima de encima Entonces pierdo la pelota En vez de haber pasado Antes Bueno me explico ¿No? Esto me gustó De Lanzini Es una característica Positiva la que marco Y el uno contra uno También me gustó Vamos con otro punto fuerte Bien Vamos con otro punto fuerte De Lanzini Como digo Y estamos hablando De la búsqueda De espacio A espalda del rival En corto Es muy importante Que puntualicemos Que sea en corto ¿Por qué? Porque a River Generalmente Le hacen jugar En espacios más reducidos Porque el rival Se le tira atrás Entonces Se le hace un poco Más complicado Y que el jugador Que incorpora Tenga la capacidad Y la voluntad Sobre todas las cosas De poder ir a jugar En corto Es interesante A la espalda Sobre todas las cosas Bueno me voy a dejar De hablar Porque aburro Cuando hablo Vean simplemente Lo que hace Lanzini ¿A qué me refiero? A esto El toque Y buscar espalda En corto La gran mayoría De veces No se la terminan Devolviendo Pero no nos enfoquemos En si se la devuelven bien Si no se la devuelven O si se la devuelven Como sea No Enfoquémonos En el movimiento Que hace Lanzini Esto de girar Ir a buscar A este espacio Ganándole la espalda A este jugador A este otro Y ya encarando De otra manera La jugada Muchas situaciones Pasaban como esta Que se la devuelven tarde Que se la devuelven mal O que ni siquiera Se la devuelven Pero como digo Enfoquémonos En el movimiento Del jugador Fíjense como acá Junta tres jugadores Y va a buscar Al espacio este En corto Nuevamente como marco Esta era muy complicada Espacio muy reducido Y muy poco tiempo Para resolver Pero por ejemplo Tenés esta otra Que también nuevamente Te junta dos jugadores Entre medio de ellos dos Juega Recibe este Y él va directamente Sin pelota A buscar de manera rápida Dinámica A ese espacio Fíjense que no se la terminan Devolviendo Pero si se lo hubiesen devuelto Ahí hubiese generado Más daño Sobre todo En ese pasillo interno Entonces me parece Uno de los aspectos Que más me gustó De Lanzini En fase ofensiva El hecho que Desde atrás Va a buscar La jugada profunda ¿Bien? Va a buscar en corto A la espalda Del rival Continuamos con otro Punto fuerte Más de Lanzini Y es el pase largo A ver Todo tipo de pase De Lanzini Porque es un grandísimo Pasador Tiene un muy buen pie He visto muy pocos Pases que Lanzini Erra De verdad Se los digo Y miren que he visto Partidos Situaciones de juego Son muy pocas Las oportunidades Que Lanzini Pierde la pelota Es cierto también Que jugaba en el West Ham En una posición Un poco más cómoda Que esto es lo que Lo que yo les digo Que no me terminó De gustar del todo Pero lo dejamos Para los puntos débiles De Lanzini En fase ofensiva Eso Vamos con el pase largo Que realmente Es para destacar Tiene un muy buen pase En general Y un buen pase largo Que a River Le va a venir muy bien También este Es otro aspecto Que se complementa Con lo que pide El equipo de Michele Porque a la hora De saltear líneas A la hora de por ejemplo Salir de una jugada En la cual lo estaban Presionando Perfectamente Sin ningún tipo De problema Le va a venir bien Entonces Es una característica De Lanzini Que es bastante interesante El pase largo El pase con precisión Todo tipo de pases En realidad O sea Este punto fuerte Lo podría catalogar Como pase Directamente Fíjense Ese es buenísimo Son muchos pases En largo Que Lanzini Lo hace bastante bien Y vemos varios Tipos de jugada Esta por fuera La anterior por dentro El otro en el borde Del área La otra para salir De una presión rival Bueno Para limpiar la jugada Tenemos muchísimas situaciones Este pase es impresionante Estaba en upsell El jugador De Lanzini El compañero Lanzini Pero no importa El pase fue buenísimo De todas maneras Entonces como digo Es una característica De Lanzini Que es la que Mejor tiene La que más le vale Digamos El pase en general El pase en corto El pase en largo El pase en profundidad Es el próximo punto fuerte Y pasamos nomás Con el último punto fuerte De Lanzini En fase ofensiva Que es el pase en profundidad Como les digo También es algo muy valioso También es algo muy bueno El pase en general No me quiero repetir Pero de verdad que El pase es algo Muy muy bueno Que tiene Lanzini Y el pase en profundidad Como por ejemplo este También lo es Evidentemente Tenemos varios pases En profundidad Hay muchísimos Realmente Este es buenísimo En corto Fíjense Como digo Es algo que River Necesita Porque ya lo tiene Interiorizado En cada uno De los mediocampistas Y necesita que quizás Los que entren de suplente O los que en algún momento Le toque jugar de titular Tengan interiorizado También el pase en profundidad Como lo tiene Lanzini Y muy pero muy bien Este es otro punto fuerte De Lanzini Pero no todo Es color de rosas Que es lo que no te gustó Toto Que estás ahí Diciéndolo Bueno vamos Vamos con los puntos débiles Que yo noté Ofensivamente En Manu Lanzini A ver Este punto débil Es algo que tiene Varios matices Bien No estoy tan convencido Que sea algo Propio del jugador Es decir No estoy tan convencido Que sea un punto débil Que el jugador Lo tiene incorporado Y que no lo puede cambiar Por eso quiero hacer Esta salvación Pero se los tengo que marcar Porque es lo que vi En todos los partidos De West Ham Que vi Que jugó Lanzini En toda la jugada De partido que vi Y que se yo Yo notaba esto Y yo no puedo mentirles Se los tengo que mostrar Y quiero que lo vean Quiero que lo visualicen Y que me digan sus opiniones Yo se los voy a desarrollar Y quiero que ustedes Me digan sus opiniones Que creen realmente De esto que voy a mencionar A continuación Estoy hablando De su posicionamiento Bien Son varias oportunidades Varias jugadas Que vi de Lanzini En los partidos En las cuales Pasaba esto Que están viendo En pantalla En las cuales Está el equipo Atacando Y Lanzini Está integrando Un doble 5 Prácticamente Cuando quizás Debería estar Detrás de la línea Del mediocampo rival Ponele para recibir Con profundidad Si Ponele que si Pero en este caso Ya tenías dos jugadores Y creo que había un tercero Que estaba posicionado Por esta zona Del campo de juego En la cual Bueno Ya tenías A jugadores Detrás de la línea Del mediocampo rival Ahora Esta posición ¿Es productiva En fase ofensiva Para el West Ham? Y Para mí no ¿Por qué? Porque A ver Pensemos en ¿Qué es lo que puede llegar A ser Lanzini Desde esta posición? ¿Tirar un pase largo Hacia alguno de estos? Sí Es lo mismo que puede hacer este 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 Acá no está haciendo algo más ¿Qué sé yo? Pienso Y digo Quizás Esta sería su posición Jugar Acá En este intermedio Como para atraer a estos dos Para liberar a sus dos Compañeros Como para ser un poco más productivo ¿A qué voy con todo esto? Que acá Su posición Es extraña Yo no sé si esto es algo De Lanzini ¿Ok? Creo que hay dos cosas que influyen ¿Bien? La primera es la siguiente Que el DT le pide eso El DT del West Ham Le pedía Che Retrasate Por si quedamos mal parados Para que vos crees desde atrás Que puede tranquilamente ser Y que Lanzini ahí está En una zona del campo de juego Que es Más cómoda Digámoslo Entonces Con estas dos cosas Yo creo que Ahí es donde hago Un punto Y digo No sé si es algo Que tiene Lanzini Como punto débil Incorporado Es decir Yo no sé si Lanzini En River A no ser que se lo pida De Michelis Va a jugar En esa posición Cuando River Por ejemplo En esta ocasión Que Walsh Me estaba perdiendo Si River Está perdiendo 2-1 En minuto 80 y pico No sé si lo va a hacer ¿Me explico lo que voy? O sea Es un punto débil Que yo vi Sí Porque no me gustó Su posicionamiento En varias oportunidades En la gran mayoría De oportunidades Pero Tampoco Sé si es algo Que lo tiene incorporado El jugador Entonces no sé Es como que No sé si marcarlo Como punto débil De hecho Porque es como algo Que yo creo que Se lo pide El entrenador Porque no creo Que Lanzini Lo vaya a desobedecer O quizás sí No lo sé realmente Pero me llamó la atención Simplemente lo tengo que marcar ¿Por qué? Porque me llamó la atención Entonces Vean Por ejemplo En esta otra oportunidad En la cual También nuevamente En salida Está de doble 5 ¿Bien? Pero en esta oportunidad Por ejemplo Ya que el rival Está un poco más adelantado Se va a meter De manera Bastante tímida Se va a meter Entre la Detrás de la línea Del medio campo Entre los mediocampistas Para posicionarse Detrás de la línea Del medio campo Pero fíjense que También Está en salida El West Ham Y también está posicionado Que en salida Quizás sea más entendible Y fíjense Como se mete Tímidamente Más que para recibir Creo yo Que se mete Para Arrastrar la marca Para liberarle Un poco la zona Al compañero Porque ahí Era un poco Complicado Meter el pase Pero bueno Ven que hay algunas En las cuales Sí se mete Detrás de la línea Del medio campo Lo cual también Me hace dudar Aún más Si esto es Una característica Que tiene él Incorporada O si es una Característica Que le pedía El entrenador Del West Ham Es un quilombo Lindo Es un quilombo Táctico Bastante interesante Para analizar Y a mí me encanta Y quiero saber Sus opiniones ¿Qué creen? ¿Que esto se lo pedía El entrenador? ¿O creen que esto Es algo que tiene Incorporado Lanzini? Porque hay muchos Jugadores que hemos visto Y que también Hemos repasado Acá en este canal Que quizás tienen Incorporado Estar Por mal que sean Engancho El 8 Y el 8 La toca para adelante Y pero acá El 8 Por ejemplo Ponía que controla Tiene a un solo jugador Para descargar Quizás el 10 Le podría Otorgar más oportunidad Una otra alternativa A la hora del pase Bueno Como les digo Tengo muchísimos clips De este estilo En las cuales Lanzini O se tira para un costado Se pone atrás De la línea Del meocampo rival En este caso Ni siquiera va a buscar Profundidad Armador Muy detrás Yo lo noto Demasiado atrasado Fíjense en esta ocasión Esta ocasión Es impresionante Boludo O sea Está La línea ofensiva La línea del meocampo Y Lanzini Jugando casi de dos Boludo O sea Jugando muy muy atrás Realmente Por eso me llamó Poderosamente la atención Esta Esta característica Fíjense Otra vez De doble cinco Nuevamente Fíjense Todo el espacio Que podría Aprovechar Lanzini En cuanto profundidad En ese caso Le podría haber metido El pase Pero Si Lanzini Estaba posicionado Un poquito más Profundo Este pase Hubiese ido para acá Y Lanzini Hubiese llegado Directamente A este hueco ¿Bien? Me explico Un tercer hombre De toda la vida Bueno En fin No sé Esto es una Una apreciación Que como digo Me explotó la cabeza Porque ya Insisto con esto No sé si es Una característica De Lanzini Por comodidad Por lo que sea Que eso sí Sería un punto débil O si es algo Que se lo pedía El entrenador Yo por lo que vi Por otras situaciones En las cuales Lanzini rompe Y juega De 10 real Para mí Esto es algo Que se lo pedía El entrenador Veremos si en River Le pasa lo mismo Si de Michelis Le pide profundidad Y él Lo puede hacer Que yo creo que sí Por eso digo Que para mí Esto no termina De ser un punto débil Del todo Bueno Quiero saber sus opiniones Porque yo estoy Que me explota la cabeza Y pasamos ahora sí Al último punto débil Que encontré De Lanzini En fase ofensiva Y estamos hablando Del remate Este sí creo que es un aspecto Que es un punto débil Que lo puede mejorar Obvio lo puede mejorar Practicando todo Se puede mejorar Pero me parece que Es un punto débil El remate El remate De media distancia El remate en corto Todo tipo de remate Lanzini no es un gran rematador Para ser 10 La verdad que No tiene un gran remate ¿Ok? De media distancia Como digo Dentro del área Etcétera No tiene un gran remate Sí es cierto también Que en el West Ham Como les dije al principio Por haber jugado Muy pocos minutos Y muy pocos partidos Tenía Mucha menos oportunidades Quizás en River Al tener más protagonismo Sea por titularidad O por más minutos O por tener más situaciones De fase ofensiva De situaciones de definición De poder rematar Puede llegar a convertir Pero yo les tengo que marcar Lo que vi Y lo que vi es que Lanzini No termina De tener Grandes remates En el West Ham La gran mayoría de remates Se van De hecho Fuera de lo que De lo que respecta A los tres palos ¿No? O si no Son jugadas como esta Que va Rasante Floja Como les digo Es un punto débil Que lo puede mejorar Sí lo puede mejorar Porque como digo Todo se puede mejorar Entrenando Todo Absolutamente todo Y además River le va a dar Más oportunidad Para que pueda rematar Entonces son dos cosas Que se pueden fusionar Para que esto De ser un punto débil Se pueda convertir En un punto fuerte Hasta acá El análisis táctico De Manu Lanzini Espero que les haya gustado Quiero que me dejen Sus opiniones Quiero que saquen Sus propias conclusiones Yo acá no vengo A sacar conclusiones De nadie Doy mi opinión Les muestro Y les fundamento Y ustedes me dirán En los comentarios Si están de acuerdo Si no están de acuerdo Y por qué Que es lo que yo Consiguiero más valioso Un saludo muy grande Para todos Nos vemos Se viene una semanita linda De Copa Libertadores Con muchísimo contenido Por supuesto Análisis en caliente Reacción Todo, todo, todo Un saludo muy grande Chau, chau